Y hay un baile con taco. Ahora, ojo, a veces bailan con taco, pero tienen una superficie de contacto mayor. Sí, yo vine con estos. Ah, bueno, ¿qué mayor? Son altos. Bueno, ¿y cómo se baila con eso? Son como 15. ¿15 centímetros? Más o menos. 16 centímetros, guau. A ver. Soy muy fraude. No, esos son de 12, no. Si tú no tienes juanete, ¿no te puede aparecer un juanete bailando tanto con taco? Un juanete. Sí. O callos abajo. Y si bailan mucho, ¿te puede parecer Juanito también, po? Por lo general, cuando hay como mucha presión en el hueso, aparecen los callos. Marca acá, marca. Y mira, hay otro pasito que a mí me gusta mucho de este baile, que le hacen. Tara, 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 ta. Y van así. Con la pierna. Ah, pero si no lo pueden hacer. No, si puedes. Mira, a ver, dale. Así. Y se me va a ver todo. ¿Alcanza? No, no alcanza porque se me va a ver todo. Ya, nos hagámoslo así nomás. Gracias, pollo. Lo podemos hacer así, de ladito. No. Para abajo. Y ahí arriba. Se me va a ver.